Acarínciame Amor de andar, amor de piel Acaríciame, y ahógame en tus brazos, cuídame Y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empapame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura, que hay en tu vientre Acaríciame, y no róbame como un diamante, amor Domíname como un amante, despacio, constante Acaríciame, que estoy en rojo vivo Tómame, que estoy todo latido, toda piel Y sé feliz teniéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empapame de tu ternura, amor Contágiame de esa locura, que hay en tu vientre Acaríciame, acaríciame Acaríciame, bésame, abrázame, con la furia de tu amor Como la luz del sol, acaríciame Y con tu luz enciende mi piel, lléname de tu pasión Como la luz del sol, acaríciame Recorre mi cuerpo, dame tu amor, embriágame de pasión Como la luz del sol, acaríciame Descubre mi cuerpo, palmo, palmo, con tu piel Como la luz del sol, acaríciame Y dame el amor, que sabes dar Dame tus besos, sabor a miel Como la luz del sol, acaríciame Tu boca unida a mi boca, apagando mi calor Como la luz del sol, acaríciame Andasme tuya, día y noche, quiero perder la razón H Como la luz del sol, acaríciame